El comandante del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ipiales, Teniente John Mora, señaló que este último sismo sentido en Ipiales y zonas aledañas, prende las alarmas de estar listos ante cualquier eventualidad. Se presentaron dos eventos sísmicos en el Ecuador, en cercanías a la localidad de San Gabriel, que fueron sentidos con moderación acá en el municipio de Ipiales y algunos de los municipios del sur del departamento. Hacemos un barrido con una red de comunicaciones con nuestros voluntarios y personas de la comunidad que reportaron estos eventos, afortunadamente no se presentó ninguna situación. De igual manera, en los reportes que se hicieron por parte de personas en el Comité Regional, no se tuvo conocimiento de eventualidades que hayan representado riesgo para la comunidad. Dijo que las acciones que se emprenden se las realiza con todas las autoridades de socorro. Bueno, el Cuerpo de Bomberos ha venido realizando una serie de campañas a través de los medios de comunicación, las redes sociales, con el fin de que la gente esté preparada ante este tipo de eventos. Lo primero es conservar la calma y adoptar algunas medidas de prevención, evitar colocar objetos pesados en superficies altas, definir unas rutas de evacuación, unos sitios seguros y tener a mano lo que son unos botiquines en caso de realizar una evacuación. Dio a conocer las recomendaciones en este y otro tipo de emergencias que pudieran presentarse producto de los fenómenos naturales. Si se encuentran edificios altos, ubicarse en sitios seguros, ubicar muebles o algún tipo de escritorio que le pueda brindar una protección y ubicarse a un costado para que en esta situación se genere lo que se conoce como el triángulo de la vida. De igual manera, evitar hacer el tránsito por escaleras y evitar el uso de ascensores.